Ya, tío, vamos, veníos. Carlos Marto, nada más ni nada menos, que lo he visto por aquí. El genio del sonido. Carlos Marto. Dice... Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y salir a pasear, como dices, a pie Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin, quiero saber Más, mucho más... Mira, mi amiga madre, es una sirena. No, 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 no ¡Que los reyes sean generosos! Gracias. ¡Un fortísimo aplauso para ellos! ¡Ese aplauso del público para Andrea Montes!